hola señoras y señores cómo están pues mira tenemos aquí un nuevo video de mario maker lo que estamos haciendo es probar el nivel del amigo gap ex gamora el conveniente aquí como pueden ver este ahí está el problema el nivel se llama a probar a pex 3.0 voy a poner el aire por si alguien quiere probarlo y vamos a empezar a jugar la edad eso estuvo cerca son trampolines bueno vale vale pues ya entiendo no sé si tengo que usar los los las balas para poder llegar ahí uy no esperaba rebotear esa bala de cañón pues si esa parte si está bastante algo así complicado qué carajo Ok Lo que voy a pretender es Ven acá Y luego Bueno, sí llegué Sí llegué, ¿no? Vale Ese tipo de arriba es muy molesto La quito Oh, joder Ok Es esto, ¿verdad? Prueba y error Pues no sé, GAPEX No sé Pero creo que GAPEX Acomodó todo a modo de que De que No estuviera muy cargado De peligros Pero los pocos que hay Sí que te causan problemas, ¿verdad? Eso me parece bien Porque luego hay gente Que te pone mil tortugas Ahí Y no sé, tío Eso no sé Eso se me hace Tener poca imaginación Nada más me iba a dejar caer ahí Pero sí se me hace ingenioso, ¿no? Que con pocos elementos Te hagan, este Que le batalles bastante Joder, brinca Cómo me lío con los malditos trampolines Trampolines Joder Agarra esa nube Tomar esa nube Mira Tienes ventaja Porque la tomas Y te vas volando Te olvidas de De Lidiar Ok Es que el de arriba no Listo Ok Perfecto Un calamar Vale Vamos a ver Pues vale Que sí está difícil, ¿no? Y ya tomar la nubecita de arriba No parece tan mala idea, ¿verdad? Vale Siempre se me dificulta Brincar en esos trampolines Vale Cinco minutos Y todavía no lo paso, ¿no? Y sí, recuerdo que más o menos Hacía el nivel Al principio Con este GAPEX Habrá puesto un checkpoint ¿No? 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 Voy a intentar llegar con este animalillo Voy a intentar llegar con este animalillo Oh, joder Oh, no me voy a alcanzar Sí, es bastante dificultoso esa zona Es como me recuerda a la dificultad de De Mega Man, ¿no? Que también no hay muchos elementos Pero los pocos elementos casi te dificultan Los saltos Voy a intentar Sí Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Joder, 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 joder Bueno, ya vimos que no No es posible este Llegar con la nube Ok Pero es buena idea Tomar, la verdad Para avanzar lo más que se pueda Ese tubo estará sospechoso, ¿no? Además quiero ver dónde voy a caer Ok, 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 ok Aquí, aquí, aquí ¡Ay! Ahí hay una maldita, este... Planta, ¿verdad? Ok, vale Ya lo podemos decir Su nivel de GAPEX no es fácil No, no покупamos No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Y todo hacia arriba. Y luego tratar de caer en alguna plataforma, ¿no? Así que es como un salto de fe. El fondo se ve muy padre, mira. El fondo del escenario. ¡Uy, uy, uy! Mira. Mira, mira, qué bien. Sí me dejaba ahí, precisamente en ese signo de interrogación, ¿no? Que a lo mejor tiene un... Un, este... Un champiñón, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ahí está! Ahora sí. Ok. ¡Uy, uy, joder, uy, joder! Ya, ya entiendo. Tengo que subir aquí. Para que nos mandaran el cañón. Saltar. ¡Joder, tío! ¿Solamente cae? Ok. No quiero arriesgarme mucho. Quiero ver qué hay allá. ¡Perfecto! ¡Listo! Pues destacar, ¿no? Destacar que la nube esta me ayudó bastante, ¿verdad? Me hizo ahorrarme un buen tramo del juego. Pero ahorita mismo vamos a ver cuánto fue lo que me ahorró, ¿no? En el pequeño minimapa. Vamos a ver. Lo tomé en la parte en la que empezaba lo de puto capi. Bueno, puto... Ajá. Y me llevó hasta... Hasta... Ajá. Entonces, se ve el bloque. Entonces, me ahorró prácticamente casi, casi la mitad del nivel. Bueno, pues les digo hasta GAPEX, ¿no? Que va a ver este video, ¿verdad? Que... Que... Bueno, mucha gente se va a ahorrar ese tramo que yo me acabo de ahorrar con la nube, ¿verdad? Pero bueno, este es el nivel de GAPEX. Usando la nube te ahorras casi, casi la mitad del nivel. A ver, déjame calcularle. Más el peso aquí, acá. Creo que hasta más de la mitad del nivel te la ahorras, ¿verdad? Bueno, señores, pues este... Está ahí. Y vale, ¿verdad? Bye.